Póximo, Cárdenas, Macchio. Cárdenas con Macchio. Macchio. Rapo. Cárdenas, Macchio. Otra corta, Cárdenas. Alrabe. Lista, corta de Cárdenas, Macchio. Cárdenas. Macchio. 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 Juli Macchio. Juli. Corta, Corta. Macchio. Macchio, Cú. Macchio. Macchio. Cárdenas. Corta, Corta. ¡Machio! ¡Machio! ¡Mernando! ¡Cávena! ¡Machio! ¡Machio! ¡Carroso! ¡Machio! ¡Gemmels! ¡Machio! ¡Falta de hueso! ¡Falta de Machio! ¡Machio! ¡Falta de Machio! ¡Martín! ¡Machio! ¡Mercum! ¡Machio! ¡Meno! ¡Machio! 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 mario rato jj mario carlos rodríguez mario ya hay no alcanzó más perfumo mario jj rodríguez mario 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 la otra vez falta de mario mario ¡Cárdenas! ¡Viene Cárdenas! ¡Macio! ¡Macio! ¡Perfumo con Macio! ¡Pero entiendo que Rácil está equivocando el juego! ¡Rácil lo voy a sacar! ¡No! ¡Pero entiendo que Rácil está equivocando el juego!